Hola gente, que manda la que manda, acompáñenme al pop-up de Korks en el Hyundai Seoul Ubicada en el piso B2 del Hyundai Seoul, cerca de Yuido, este pop-up muestra los mejores productos de la marca Estos productos incluyen como cremas, humectantes, vitamina C, retinol, entre otros La primera actividad era una lotería o un raspe-raspe de que podías ganar diferentes premios Yo gané un agua micelar, que era el segundo premio, y mi amiga ganó una mascarilla facial Y el premio mayor era un cupón de 100.000 won para comprar cualquier cosa en la marca La segunda actividad era un photo booth donde podías tomarte fotos con tus amigos Luego te explicaban para qué era cada producto y podías tomar muestras para ponerte en la piel Además que casi todo estaba con descuento Y al final podías tirar un dado para ganar alguno de los productos en el tamaño real, ni siquiera tamaño muestra El pop-up va a estar hasta el 16 de agosto, o sea, mañana miércoles Y esto es con todo lo que quedé, me compré una vitamina C y el resto era todo regalado Nos vemos en el próximo video, chau chau!